Muchas gracias, señora Dávila, por ir cronológicamente respecto al inicio, la atención telefónica a la que usted se ha referido. Yo quería que me valorara, o sea, cómo valora usted qué ha sido más que datos, que se los agradezco, cómo valora usted cómo ha sido esta atención. Y la atención telefónica inicial de la línea que se habilitó para todas las personas que tenían dudas o que tenían síntomas estuvo saturada, es decir, colapsó desde el principio porque ha habido personas y muchísimas que han estado horas, incluso yo sé de algún caso que ha estado hasta días, algún día o más de un día esperando a que le devolvieran esa llamada. Entonces, en ese sentido, al comienzo de la crisis, la atención a esas personas que llamaban de sus domicilios, desde mi punto de vista, yo creo que fue bastante mejorable. Respecto a la atención domiciliaria de los médicos de atención primaria, dada la escasez de personal que ha habido, pues también nos consta que ha habido muchas personas que han estado esperando mucho tiempo para ser atendidas en sus domicilios. En este sentido, y respecto a la acción del SUMA, yo sí que le quiero comentar. El SUMA, por supuesto, ha hecho un trabajo encomiable. Todos no ponemos en duda, por supuesto, el trabajo que ha hecho, pero el SUMA ha estado desbordado y saturado. Ya se lo comento antes al señor consejero. ¿Han hecho ustedes ya, tienen el registro de los tiempos de espera de visitas a domicilio tras llamadas al 1-1-1-2? ¿Tienen los tiempos? ¿Han hecho ya un estudio de esos tiempos de espera? Porque ha habido tiempos de espera en domicilios de más de un día, de más de 24 horas y hasta casi de 48 horas, porque el SUMA no daba abasto. Mientras SAMUR estaba atendiendo, se les pasaban 10-12 visitas a domicilio. Entonces, ahí ha habido una clara infrautilización de los recursos. Y SAMUR ha llegado a veces, después de más de 24 horas de espera, cuando ya no se ha podido hacer nada por la vida de esas personas. SAMUR se propuso a la consejería a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias y desde concejalía se propusieron a SUMA. Y, como digo, han estado totalmente infrautilizados. Y esto no solo quiero utilizar como arma arrojadiza, sino para que aprendan de los errores. Esto ha costado vidas. Y me gustaría que pudieran hacer un análisis de esos tiempos de espera a domicilios. Respecto al tema de las patologías que no han acudido a urgencias, por ejemplo, tenemos los datos de que han bajado las demandas por ictus en urgencias de un 35% aproximadamente y de infartos en un 40%. Esas personas han tenido que seguir teniendo infartos y han tenido que seguir teniendo ictus. Y no han ido a urgencias y no están identificadas. Esas personas las tienen ustedes identificadas porque han tenido que sufrir esas patologías en sus domicilios. ¿Saben cuántas personas han tenido ictus en sus domicilios y no han ido a hospitales? ¿Saben cuántas personas han tenido infartos y no han ido a esos hospitales? ¿Saben cuántas personas han fallecido por esos motivos y no han ido a esos hospitales? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la atención domiciliaria ha sufrido el recorte que ha sufrido la atención primaria desde mi punto de vista en esta crisis. Es decir, la atención domiciliaria está sustentada por la atención primaria y la atención primaria ha estado muy mermada en recursos tanto materiales y humanos. Bueno, lamento que no esté el señor Raboso, pero he dicho que los profesionales de atención primaria no podían hacer otra cosa que diagnósticos clínicos durante la etapa de la crisis de la epidemia. Y eso es así. Ahora pueden hacer, pero antes no podían hacer. Entonces, si había que hacerle una PCR, una prueba de diagnóstica al paciente, tenía que salir del domicilio e ir a urgencias. Y esto ha sido negativo para esos pacientes. Entonces, insisto, ha habido tiempos de espera en domicilios que no pueden ser y que no se pueden asumir. Es decir, que yo creo que ahí tienen ustedes que hacer una revisión y una valoración y ver en que han fallado porque ha habido tiempos de espera en domicilios inasumibles que, como digo, han costado vidas. Y yo creo que ahora va a aumentar, va a aumentar por la cronicidad que no ha sido atendida como consecuencia de la saturación del sistema, de la crisis. Pero van a aumentar muchísimo más todas las necesidades de atención domiciliaria, todos los refuerzos de los equipos de atención domiciliaria, de los equipos de soporte de atención domiciliaria. Todas las secuelas de la enfermedad, insuficiencias pulmonares, personas que van a necesitar oxigenoterapia en sus casas. Es decir, ahora viene una infinidad de patologías sobrevenidas por el coronavirus y, además, que no han sido atendidas durante todo este tiempo como consecuencia de la epidemia, que creo que tienen que estar preparados para dar respuesta. Yo, insisto, lamento que no se haya contado y que, a partir de ahora, por favor, yo ruego que se valore mucho más la colaboración entre el SAMUR y el SUMA, porque el SUMA no ha podido llegar a todo, no ha podido llegar a todo y eso es así, hay que reconocerlo. Y hay que preguntarse por qué, teniendo al SAMUR parado, no se ha tirado de él. Y yo creo que tenemos una laguna, la hemos tenido durante mucho tiempo. Los equipos de soporte de domiciliario no han dado abasto, no han sido suficientes, los cuidados paliativos. Y ahora yo creo que querría saber si ustedes tienen… No me van a poder contestar, pero nos dará para otra ocasión reforzar, cómo van a reforzar toda la atención domiciliaria y, como repito, ahora se va a multiplicar como consecuencia de esta epidemia. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señora Joya.